Ya habían pasado 20 años desde el extraño suceso del que habían vivido unos niños normales en un monasterio de Burgos, por culpa de una maldición que sucedió antiguamente con unos personajes del siglo XI. En la actualidad, Sergi y Gloria están juntos. Viven en Castilla y tienen dos hijos, Samuel y Lola. Samuel tiene 14 años y su hermana 12. Sergi y Gloria ya habían olvidado su historia del monasterio y no se la habían contado a sus hijos para que no se asustaran. Un lunes por la mañana, Samuel estaba hablando con sus amigos en recreo, como de costumbre, pero ese día algo cambió. Vio a una mujer de cabello oscuro mirarle fijamente a los ojos y por su curiosidad decidió seguirla hacia la biblioteca. Dentro de la biblioteca vio a la mujer atravesar una estantería de libros en una esquina. Samuel buscó y al mover un libro la estantería se abrió, dejándose a ver un cuarto antiguo con una espada puesta en el medio de la sala, como si la hubieran puesto allí a propósito. En la espada ponía cordiluna. Pero Samuel decidió escabullirse de aquella escena, no contándoselo a nadie excepto a sus padres ya en casa. Sus padres le dijeron que era una espada mágica, que había sido hechizada para una maldición. Fue la misma espada que su padre cogió. Le dijeron que la cogiera y se la llevara a casa, pero con cuidado. Ya en casa, Samuel y su padre cogieron un vuelo a la fosa de las Marianas, donde allí la tiraron al mar, que se fue cayendo lentamente a la profundidad de aquel abismo. Al volver, Sergio le dio respuestas a su hijo por lo sucedido, y decidieron no hablar jamás de eso hasta algún día.